¡Ey! ¿Pero qué está pasando? ¡Sí! ¡Ya es tiempo de que todos se enteren de la verdad! ¡Déjame ver qué pasó! ¡Ya es tiempo! ¡Que sepan la verdad! ¡No hice de gritar! ¡Mugre, Carmita! ¡Vas a ver, me las vas a apagar! Bueno, bueno, pues mira Cupido, digo banda, nosotros con Cotter ni siquiera somos amigos ¡Porque yo quiero algo de él! ¡Wow! Soy un objeto, ¿me entiendes? ¡¿Cómo lo escucharon?! ¡Ya no son amigos! ¡Tal vez estarán preguntando! ¿Qué hago yo aquí? Literal, dile, Carmita Diablo, Cupido, eres el más gritón de toda la región Y la verdad, yo no le quería decir nada a nadie Pensé que este día nunca iba a llegar Te voy a meter un tremendo reembolso que ni siquiera tu tía te lo quitará Así que prepárate ¿Será que no rompen su amistad por mí? ¡Me duele!